el secreto de este sándwich es la salsa así que no te la pierdas porque es súper fácil de hacer y súper gustosa aquí tengo dos filetes de merluza que la compré congelada por menos de 6 dólares la libra súper económica pero ahora solo estoy usando dos filetitos y primero les pongo sal por los dos lados y eso es todo no les pongo nada más pero para sándwiches los pescados blancos delgaditos funcionan súper bien y les va a quedar más rico que comprarlo en un restaurante te lo aseguro mientras estás aquí suscríbete a mi canal tengo más de 200 recetas para escoger o para elegir volviendo a la receta para estos dos filetes estoy usando un huevo batido y un poquito de harina multiuso paso el filete primero por la harina y luego por el huevo y lo vuelvo a hacer antes de ponerme a rebosar el pescado yo machaque dos dientes de ajo con la cáscara y los puse a durar para que le dieran sabor al aceite una vez dorado se retiran de la cazuela ahora pongo el filete a dorar por un minuto como ven el aceite está bien caliente y le doy la vuelta y lo doro por otro minuto se hacen rapidísimo ponerlos en papel toalla para quitarles el exceso de aceite ahora vamos con la salsa el primer ingrediente secreto para esta salsa es un caldo de marisco de pescado hecho en casa lo pueden comprar en el supermercado también cualquiera de los dos vale y lo que voy a hacer es reducir el caldo para concentrar los sabores y no le voy a añadir nada de sal para eso estoy usando media taza del caldo cuando comience a hervir le voy a agregar el ingrediente secreto número 2 que es una cucharadita de brandy le pueden poner vino blanco también y lo voy a hervir por tres o cuatro minutos a fuego medio hasta que el alcohol se haya evaporado completamente probarlo hasta que reduzca dos tercios de la cantidad original lo aparto del fuego para que se enfríe un poco y el último secreto es usar tres cucharadas de mayonesa que todo el mundo tiene en la casa y le voy a ir agregando de poquito en poquito el caldo de mariscos que acabo de reducir hasta hacer una salsa entonces vas a tener una mayonesa saborizada espectacular para tu sándwich o una salsa buenísima bueno pues eso es eso ya está te tiene que quedar cremosa como ves no se te corta para nada y ahora sólo tengo que montar el sándwich el pan que escogí fue un bolillo porque es ligerito y los tosté y lo tosté para que quedara crocante o crujiente y eso es todo familia es súper fácil de hacer de déjenme saber en los comentarios qué les pareció esta receta chaito